Bueno, mi amor, espero que si ves este mensaje sepas que te quiero mucho y nada, que recuerdes que nosotros nos conocimos en un lugar así como el árbol este que está aquí atrás, ¿verdad? Y entonces nada, espero que tengas en la casa dormido y espero que llegues temprano aquí y listo para que me des pao pao y te quiero mucho, mi amor. Un besito rojo precioso y gracias. Besos de todo. Pues nada, que estoy muy feliz de haberlo conocido y las cosas van bien así que esperemos que pronto sea un poquito más formal la relación y pues nada, que es el amor de mi vida. ¿Qué tal? Mi nombre es Alberto ya saben, Itzel para mí es una persona súper especial, la amo mucho y pues quiero que que sepan que para mí es una persona más radiante y brilla más que cualquier persona y la amo mucho porque ella es tan única para mí y próximamente le pediré matrimonio así que para que sepan muchachos no pierdan las esperanzas. Bueno, es para mi esposo Zack que lo hago un montón estoy muy feliz que ahora bueno vamos a tener una familia los dos bueno, tres en realidad y nada me hace más feliz que compartir esto con él es el amor de mi vida y nada lo hago un montón. Bueno, pues este 14 de febrero quiero desearle a a toda la gente de los santos que sean felices que quieran mucho a sus amigos a sus seres queridos a sus parejas a sus padres a sus madres hermanos hermanas pues nada desearles lo mejor un feliz 14 de febrero y para esa personita especial que yo sé que me estás viendo y que tú sabes quién eres te mando un beso y un abrazo y te quiero mucho güerita hermosa. Quiero desearles a todos verdad a todos los televidentes a todos los que de los santos que tengan un excelente 14 de febrero un feliz día de la amor de la amistad y pues que te pasen lo mismo que yo feliz con la persona especial en ese día y como yo tengo mi persona especial que todos consigan a su persona especial para ese día tengo a esa persona especial que tengo muchos nervios verdad pero pues ella sabe quién es la señorita feliz roja de de ay puse muy nervioso perdón pero bueno no hay problema caballero pase un buen 14 de febrero muchas gracias caballero quisiera quisiera pedirles un feliz 14 de febrero a todos esos hijos de su chingada madre ahí que tienen pareja y los que no tienen pues ya valieron verga y pues yo le quiero mandar un saludo al negrazo que sabe que que lo quiero mucho con mi corazón gracias al negrazo bueno yo creo que no hay ningún secreto verdad la chinita sabe quién es especialmente ella ya tú sabes que no se tiene que decir ni no tengo que expresar tú tienes claro lo especial que eres y lo importante que eres para mí la niña y que son el mundo para mí y nada te envío un besito y un abrazo y las amo mundo princesa del vanilla aquí Leo si estás escuchando esto quiero que sepas que eres el amor de mi vida y que yo daría mi vida por estar contigo te quiero por tu forma quisiera mandarle un beso a todas esas personas que se sienten queridas amadas y respetadas y en especial a una persona que me hace sentir como otra vez esa persona que me hace amar la vida este mensaje con mucho afecto para ti para ti luna lunita de mi corazón y quisiera pedirte en esta oportunidad si quisieras ser mi novia hola me llamo alex y le queremos dar un saludo al único amor de mi vida y especial que empieza con molly y termina con la isla sigues a aquel pía loa su ama virelia y todo el mundo que haya conocido a una mujer en esta vida porque todas las mujeres son hermosas y les deseo un feliz día a nadie bueno mi nombre es clara quiero mandarle un saludo especial a alguien que quiero demasiado ya algo más el nombre ah y se llama sick en este primer día de san valentín nuestro te quería decir que te amo mucho y que sos el amor de mi vida yo opino lo mismo eres el amor de mi vida y estoy muy feliz dado el caso que hasta me quiero casar contigo y tener una familia porque te amo mucho feliz día de san valentín amor feliz día feliz día de san valentín amor bueno hoy en mi vida estoy acá en servicio y no puedo ver a mi futuro marido quería desearle un feliz san valentín y que lo quiero mucho hola buenas noches mi nombre es Benny y este es un mensaje especial del día de los enamorados a esa chica pelirroja que conocí hace unos días atrás no voy a mencionar tu nombre para que lo nuestro es un secreto pero que sepas que mi corazón al de al de por ti bebé escúchala donde quiera que te encuentre chamita I love you hola amor grabé este video solamente para decirte que eres lo mejor que me ha pasado y que pasaría una vida a tu lado feliz 14 love you hola princesa espero te encuentres muy bien y cuando veas este mensaje quiero decirte que qué hermosa te ves sonriendo y recuerdo nunca dejar de sonreír porque lo más lindo de ti es el brillo que transmites al reírte que te hagas un excelente día y vengan cosas bonitas para ti ya muchachito te amo demasiado y gracias por estar en mi lado en las buenas en las magas y en las peores guabe como dicen por ahí no todo es color rosa es morado y a tu lado me lo demostraste que es así porque bueno la mayoría son unos imbéciles no sé contigo es algo distinto que me encanta así como me encantas tú y quiero pasar obviamente el 14 muchísimas fechas contigo bueno y con tu familia rarita yo como te dije una vez en el mundo hay tantos culos como estrellas pero tú no eres un culo tú eres una de ellas feliz día feliz día a vos que te extraño y que no te veas un montón que no tenemos nuestro día ni siquiera me despierto con tu perfume feliz día hola hola yo soy Mark o Supermarket como quieran decirme tengo 24 años y y soy todo un joven y y saben qué me gusta el arte y me gusta la pizza y soy soltero sí solterito y me gusta trabajar mucho soy un cara de pantuflón bueno soy Tony dueño de la tienda de Sandy me gusta el tequila los tacos la pizza escuchar buena música y dar unas cuantas vueltas en el vehículo dejo mi número de contacto para quien quiera compartir un momento para el 14 de febrero las espero adiós bueno un saludo acá para el día de la amistad mi nombre es Quincy trabajo en el Ice Market me dijo la señorita que mi signo es campreconio pero mi signo es el dinero así que besos y amor para todas esas chicas bonitas de la ciudad y a los delincuentes no a los caballeros que sigan buscándose su dinero un abrazo desde acá hola soy Chris Brooks trabajo en el paraíso y les quería dejar un mensaje para el día del amor espero que pasen un buen momento al lado de su pareja si es que la tienen y si están solos no pasa nada yo voy a llegar a la persona correcta eh hermoso el amor y disfruten yo sé que vos vas a mirar esto y te quiero decir Micael el que atiende el Don Pepe te quiero muchas gracias por enseñarme lo que es esta hermosa ciudad y lo que es el trabajo del buceo te quiero bebé para vos perfecto ahí para vos prima el otro día me dijiste que me quería el otro día te agarré junto con tu con tu supuesto supuesto la concha de tu madre mirá como me tenés en el hubo me tenés comiendo en el hubo imagínate vos boludo lo virgo es que tengo que ser para venir a comer acá mucha de la madre yo te amo igual hasta ahora seguís siendo mi amor platónico pero no se puede lo nuestro en el hubo un poquito también y acá mi loro te dando un saludo puta de mierda no quiero más voy a poder mencionar maestro ya estaría no quiero más cortala messi este año me trajiste la copa américa va el año pasado este año quiero el mundial papá sabés que siempre estoy a tu rodilla y antonella mirá que messi mirá que vos y yo no somos amigos así que cuídalo que este año me trae el mundial hola mi nombre es molivareto y les comento que el amor es una mierda saben por qué porque todo el mundo miente y te oculta cosas y te prometen cosas y después se la prometen a otra y a otra y a otra y te rompen el corazón feliz día de no san valentín cuando una mujer me gusta me gusta a pesar de todo me gustan las altas y la chaparrita las vacas las gordas y las chiquititas solteras y viudas y divorciaditas me encantan las chatas de caras bonitas me gustan las suegras que no son celosas me encantan las chatas con globo rebalosas que tengan mamanas muy buenas señoras me encantan las gordas y reta y jaladoras que tengan hermanos que no sean celosos que tengan sus novios caras de babosos me encanta la vida me gusta el amor soy aventurero re vacilador y por eso tengo el alma de trovador y bohemio yo soy el aventurero buenas tardes y ahí nos vemos felicidades chicos quiero hacer el saludo del día de San Valentín graba 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 venga 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 Vito rueda rueda graba dale dale vaya para afuera caballeros muévanse 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 y pues le quiero decir a ustedes pues que que pues nada que la pasen bien y que espero que que la pasen su mi amor fulana no te sabe el nombre se llama princesa listo nombre artístico listo te dice princesa baby es vanina aquí tú le dito pam pam me entiendes lo que digo caele con confianza sin miedo ok ok va 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 te puedes tirar no te pongas la luna ni las estrellas pero si el calzón y la concha que tienes entre ellas me entiendes brrrr i don't need your love i don't need your love i don't need your love